hola qué tal cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de old school en español en este vídeo vamos a hacer una pues la cual será la de Gertrude Scott ok para hacer esta pues no necesitamos ningún requerimiento en skill tampoco necesitamos una pues previa hecha y bueno como podemos ver acá en la wiki porque esto todo el tiempo realmente se está actualizando bueno cada tanto así que bueno acá ya les voy a mencionar los requerimientos vamos a traernos coins acá dice que son 100 coins así que bueno yo me traje mil pero si ustedes quieren se traen los 100 coins una Susan Sardine esto lo pueden comprar todo en el gran exchange una bucket of milk me traje una stamina potion y bueno para hacer los viajes no tan largos se traen unos barro teleport con unos más o menos unos tres opcional a eso pues también pueden traerse un skill necklace que los va a dejar acá en la cooking guild y de ahí caminan para acá simplemente si ustedes gustan y un lumberjack teleport ok eso es lo que nos recomiendan acá fíjense un skill necklace barro teleport el lumberjack teleport así que bien esta pues es muy sencilla y rápida vamos a empezar la hablando con Gertrudis vamos a hablar con ella estamos acá como ya les mencioné acá de barro así que vamos a hablar con ella le damos a darle la primera opción y bueno de acá vamos a usar un barro teleport y acá vamos a buscar por acá deben haber a ver a ver unos niñitos esto que están acá vamos a hablar con Shiloh le damos la segunda opción y le damos a la segunda opción y se supone nos dijo dónde está entonces vamos a utilizar un lumberjack teleport bueno él que le dije que traeran uno y bueno si de cualquier forma ustedes no pueden comprarlo no es necesario pueden caminar desde acá hasta acá y acá vamos a entrar por esta parte y vámonos más o menos por estas zonas aunque ya acá vamos a subir la escalera y bien ahora aquí está el gatito entonces de acá lo que nosotros vamos a hacer es que le vamos a dar a la opción de pickup y bueno no le parecimos muy amables así que vamos a utilizar la bucket of mill en él ahora sí le vamos a intentar agarrar bien entonces ahora le vamos a dar la sardina esta que está acá y lo intentamos agarrar nuevamente y tampoco va a dejar el gratico no quiere entonces bueno para esta parte vamos a bajar necesitamos agarrar nuevamente y bueno necesitamos buscar un gatito bebecito bueno acá está si dice ser great lo buscan ok los que están en azul no solamente van a buscar los que están en amarillo así que vamos a dejar de acá y lo que está pasando ah bueno para allá hay otro vamos a ver si allá está y listo encontré a este pequeño gatico entonces ahora sí vamos a subir la escalera y ahora vamos a usar el gatico en él y bueno de ahí ellos se van a ir a su casa entonces acá pueden utilizar el barro teleport para correr hacia allá o utilizamos el skill necklace para ir a la cooking guild que lo deja como les mencioné acá y de acá pues corremos simplemente hacia allá para hablar con ella y hablamos con ella y listo pues completada nos va a dar un quest point, un gatito con esta cueca que tenemos un pequeño gatito nos va a dar 1525 de experiencia en cooking un chocolate cake y nos va a dar también este stew y bueno acá está fíjense ya una vez que nosotros terminamos acá está nuestro pequeño gatito ustedes lo pueden recoger dándole pick up y listo acá lo tienen si lo quieren utilizar pues simplemente lo dropean y listo ahí está su gatito él necesita amor, cariño y listo esto es todo por la guía del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad y chao chao chau chau chau